Seguramente las personas que habrán entrado a este video tienen sensaciones compartidas conmigo respecto al anime. Les divierte, les entretiene, les inspira, les ha acompañado durante gran parte de sus vidas. ¿Pero realmente se han preguntado por qué verlo? Si estás dispuesto a encontrar la respuesta, te invito a quedarte hasta el final. Comencemos. Una de las características principales de la animación japonesa es la expresividad. En este medio es muy fácil discernir cómo se siente cada personaje, dado que tiene un uso óptimo del lenguaje corporal y las expresiones faciales. Esta percepción también está visible en su contraparte, pero no del mismo modo. En la animación estadounidense, y más concretamente en la serie animada de Superman, podemos ver una debilidad en el hombre de acero que su enemigo busca aprovechar. Él explica que su limitación no es la carencia de poder, sino el manejo del mismo. Nunca se ha permitido perder el control de su fuerza por miedo a dañar, por miedo a matar. Esta es una oportunidad única de soltarme y demostrarte lo poderoso que realmente soy. Del mismo modo, Goku siendo un extraterrestre criado en la Tierra, ha tenido numerosas ocasiones en las que su ira hubiera podido descontrolar su poder. Pero cuando realmente termina de explotar, es cuando Freezer toma la vida de su mejor amigo. A sabiendas de que ya no podrían resucitarlo, la rabia interior salió de su cuerpo, con verdaderas intenciones de asesinar a su oponente y pidiéndole a su hijo que se vaya justo antes de perder la cordura. Ambos personajes responden al mismo paradigma. Tienen tanto poder que a veces no llegan a saber cómo controlarlo, o hasta dejarse llevar por este. El cómo expresan los sentimientos en las escenas por mucho que tengan el mismo trasfondo, genera distintas sensaciones en el espectador. La superioridad de Dragon Ball al demostrar la furia de Goku de una manera tan clara, mediante su mirada llena de rabia, las venas sobresalidas, apretar los dientes, hace que se destaque de una manera aplastante sobre Superman. Este engrandecimiento de los sentimientos está presente en Dragon Ball, un anime de peleas, en Noukome, un anime totalmente humorístico, como también en Sakura Sou no Pet Nakanosho, un anime de romance. Una situación tan mundana como que a dos adolescentes les guste el mismo chico y este solo pueda corresponder a una, es tomada por el anime y deconstruida de tal manera que es increíble. Lejos de hacer una escena de celos, echarle la culpa o insultarle, en esta escena podemos ver como la chica únicamente se está culpando a sí misma por haber fallado en una audición de trabajo. Como si realmente lo duro que ha trabajado para llegar hasta ahí fuese para nada. Su mirada perdida, sus hombros hacia abajo, la manera en la que se toma el pecho, indica que se está viendo sobrepasada por la situación que la vida le ha puesto. Por mucho que sea una situación irreal, es esta exageración la que caracteriza al anime. Por más fantasiosa, extravagante o exagerada que pueda ser una escena, uno logra empatizar con ellos de una manera diferente a otros medios. Y la pregunta recae en el ¿por qué? La sintonía que uno logra con los personajes es igual de eficaz al transmitir diferentes dilemas que uno se puede encontrar a lo largo de la vida. ¿Cómo seguir adelante cuando estás solo? ¿Qué es lo que nos hace fuertes? ¿Qué serías capaz de dejar para salvar a un ser querido? ¿Qué hay después de la muerte? ¿La persona más horrible y cruel se puede redimir? ¿Es válida la pena de muerte? Este último ejemplo nos lleva justo a profundizar en la identificación en el anime. En Death Note no se establece un debate sobre la pena de muerte en sí misma, sino en sus dos bandos. ¿Alguna vez creíste que había que erradicar a todo mal del mundo? ¿O que la opción correcta era a través de la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo justo? ¿Quién no escuchó a alguien diciendo esto alguna vez, eh? Por el simple hecho de consumir la animación japonesa, las personas ajenas a este medio te tachan como un pajero. Y la verdad es que nada más lejos de la realidad. Si bien es cierto que existen dos géneros dentro del anime en los que predominan las escenas de este tipo, el echi y el hentai, también existen estas categorizaciones en nuestros medios, siendo igual de accesible para cualquier persona. Ahora, que dentro de la cultura otáculos que normalmente ven este tipo de series sean los que afirmen su gusto por la animación japonesa, se puede ver que es un problema más de la cultura que del propio anime en sí. Es decir, si diéramos vuelta las cosas y yo los llamara pajeros por el simple hecho de consumir series occidentales, bajo mi prejuicio y desconocimiento, me dirían que soy un ignorante. Y nieguenme que muchos de ustedes suelen consumir diariamente páginas sugerentes. Y ese es el punto. Por supuesto que las personas que gusten y disfruten de consumirlo les va a encantar, que, es verdad, suelen ser la mayoría. Sin embargo, no es mi caso y estoy seguro que el de mucha gente tampoco. Pero este punto será más ampliado en otro video. Otro de los grandes mitos que se tiene de este pasatiempo, y suele ser estigmatizado por las series más populares de este medio. Dragon Ball, Naruto, Pokémon, Digimon, Senseia, etc. Lo que no todos saben es que así como estas series están justamente dirigidas a ese público, existen otras que están dirigidas a un público mucho mayor, con mensajes que realmente pocos pueden llegar a entender. Lo que tienen en común es su estilo de dibujo, que a primeras puede parecer infantil, pero lo realmente importante recae en el argumento, en cómo están presentados los hechos de la trama y, por supuesto, el entretenimiento. Hace un año, ni yo mismo sabía responder la pregunta de este video. Por gran parte de mi vida había visto anime sin siquiera saber por qué. Debido a eso, decidí preguntarle a alguien de mi confianza a este interrogante, y gran parte de lo que han visto se basa en su respuesta. ¿Y por qué no verías anime? Tras darle muchas vueltas, recaí en mi propia historia personal. Empecé desde muy chico, a los 4 años, con mi abuelo. Seguimos las aventuras de Goku desde que era un niño, hasta que se convirtió en todo un maestro de las artes marciales. A medida que fueron pasando los años, continué con este medio mientras consumía contenido occidental. Sin embargo, fue a los 13, cuando realmente comprendí el peso que puede llegar a tener una serie de este estilo, con Angel Beats. Cuando anteriormente había visto animes que contaban su historia en 200, 500 o 1000 capítulos, este tan solo lo haría en 13, dejándome entender que había algo más en este medio que simplemente peleas, ser el mejor o transformarse. Había un mensaje. Lo que nunca había llegado a ver de la animación japonesa, y que estuvo frente a mí todo este tiempo, era el cómo a través de la exageración, la expresividad y la identificación, al final del día, uno termine con unas sensaciones increíbles, que nunca había sentido en ningún otro medio. Y fue desde ahí que decidí dejar de lado todo medio occidental, y únicamente consumir anime. ¿Y vos? ¿Por qué lo ves? ¡Suscríbete al canal!